Hola que tal cocineros, cocineras y amantes del buen comer. ¿Te gustaría conocer cuál es el tipo de arroz adecuado para esta comida china exquisita? Acompáñame hasta el final para mostrarte las mejores opciones y dos maneras de cómo cocerlo correctamente. El ingrediente principal para esta receta es el arroz y en el mercado te puedes encontrar muchas variedades de arroz. Yo te voy a mostrar tres de las más comunes. Una es el arroz de grano grueso, como su nombre lo dice es un grano más grueso que todas las otras variedades, pero en tamaño es mucho más corto, es decir, mide alrededor de 5 milímetros. Su precio oscila más o menos en 3 dólares y este grano contiene mucho, mucho, pero mucho almidón. El otro, el que sigue, es el arroz super extra, es el arroz más común que nos encontramos en el mercado. Este mide alrededor de 6 milímetros y es muy bueno para nuestras preparaciones de la vida cotidiana. ¿Por qué se llama super extra? Se llama super extra porque es seleccionado electrónicamente, es decir, tiene un engrado de calidad, un estándar de calidad mucho más alto que cualquier otro arroz que nos encontramos económico en el mercado. Ahora, el tercero y último es el arroz jazmín. Este, entre los arroz, es el mejor. Para esta preparación te voy a enseñar dos maneras de cómo cocer el arroz. La primera es la siguiente. Vamos a utilizar medio kilogramo de arroz. Los ingredientes te los voy a dejar abajo en la descripción. Entonces, este arroz vamos a lavarlo primeramente al chorro de agua. Lo vaciamos aquí a un colador. Le vamos a dejar el chorro de agua y no lo vamos a lavar mucho, solamente un poco, para quitarle las impurezas. Una vez que la tengamos ya enjuagado, dejamos escurrirlo. Y esta primera es la más tradicional. Vamos a ponerlo en una olla. Aquí va, adentro. ¿Y cuánto le vamos a poner de agua? Muy bien, el volumen de arroz que haya sido, le vamos a poner el doble de volumen de agua. Le vamos a dejar caer aquí todo el agua. A para adentro. Perfecto. Vamos a hacer que el arroz esté bien posicionado en el fondo, parejo. Y nos lo vamos a llevar a la estufa. Aquí, aquí lo vamos a tapar con una olla, perdón, con una tapadera que tiene un hoyito. Ese hoyito va a hacer que se escape el vapor y lo vamos a prender primeramente a fuego alto, totalmente alto. Vamos a esperar un momento. En esta segunda forma de cómo cocer el arroz, vamos a utilizar algo más de tecnología, que es una arrocera. Esta arrocera es un básico en la cocina. ¿Por qué? Porque nos va a ahorrar tiempo. ¿Cuánto cuesta más o menos una arrocera? Una arrocera cuesta entre 20 y 25 dólares. ¿Qué vamos a hacer para preparar el arroz en un aparato como estos? Bueno, usamos el mismo proceso, que vamos a lavarlo en un chorro de agua. Aquí es poco, no es como el arroz que hacemos para sushi. Incluso, si quieres saber cómo cocer el arroz para sushi, te voy a dejar una tarjetita aquí arriba para que sepas cómo se coza ese arroz. Muy bien, ya lo tenemos. Es poco nada más para quitarle las impurezas. Vamos a ponerlo directamente a la olla. ¿Y cuánto le vamos a poner de agua? Lo mismo, el doble de volumen de agua va a ser lo que tengamos de arroz. Es decir, si tienes una taza de arroz, van a ser dos tazas de agua. Lo vamos a poner aquí, lo vamos a tapar y lo vamos a encender. ¿Cuánto va a tardar en la arrocera? ¿30 minutos? ¿Cuánto va a tardar en la olla entre 20 y 30 minutos? Lo mismo. ¿Pero cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente, que aquí tienes que estar bien abusado para que esté el arroz en su punto. Y aquí no, no te preocupas, de manera automática te va a salir. Ya han pasado 7 minutos y observamos que el arroz, el agua donde está el arroz, está hirviendo. Aquí es momento de bajarle al fuego al mínimo que tiene el quemador de la estufa. ¿Para qué? Para dejarlo otro tiempo más y el arroz esté aquí. Si hay que estar bien abusado o bien trucha para poder visualizar cuándo se consume el agua del arroz. Entonces es por eso que estamos utilizando una tapadera de cristal. Ya pasaron alrededor de 18 minutos y observo a través del cristal que el agua se consumió. Entonces voy a revisar a ver si el arroz ya está listo. Checo que no haya tanto líquido. Está perfecto. Lo apago. Y ahora sí, lo voy a despegar. Lo voy a despegar dándole vueltas aquí con una palita. Hago una cruz en el centro. Y en automático lo voy a poner en un recipiente. ¿Por qué lo voy a poner en un recipiente? Bueno, lo voy a poner en un recipiente porque voy a esperar a que se enfríe. Este proceso del arroz es muy importante cuando hacemos el arroz chino frito. El arroz siempre debe estar despegado. Y este proceso es un proceso muy importante. Algunos te podrían decir, no, que lo puedes hacer al instante, lo puedes hacer a los 20 minutos, a la media hora. No es cierto. Yo estuve platicando con muchos compañeros, amigos que tienen restaurante de comida china. Y ellos hacen este mismo proceso que yo te voy a enseñar. Vamos a esperar a que el arroz se enfríe. Y una vez que esté frío, te voy a enseñar cómo guardarlo. El arroz ya se enfrío y eso sí, a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que hago es meter el recipiente a una bolsa y llevarlo al refrigerador. ¿Por cuánto tiempo? Por alrededor de tres horas. Hay algunos que lo hacen al día siguiente, como en los restaurantes. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque el arroz va a estar totalmente frío y eso va a permitir que no se pegue cuando lo estemos cocinando. Y ese va a ser el punto exacto para que el arroz chino sea perfecto. Entonces, de aquí lo llevo al refrigerador y va a estar listo. Bueno, pues viene la degustación y dice, ¿pues qué diferente hay una degustación de un arroz blanco común? Bueno, pues no es cualquier arroz, es un arroz para comida china, comida oriental. En este caso, déjame y te cuento una anécdota. Una vez que voy a comer a una comida china, pero una sopa de hongos. Solamente eso pedí. De repente me llega uno de los cocineros, chino oriental, original, y me regala un plato con arroz. Mira, se me pone bien la chinita a acordarme. Pero, ¿por qué? Porque ellos saben que degustar un buen platillo es con un muy buen arroz. Y este que acabas de ver el día de hoy, es un muy buen arroz para esa preparación china que no vas a tener pierde para hacerlo. Bueno, pues vamos a ver qué tal. ¿Qué nos salió? Está en su punto. No está duro, no está blandito de más. Tiene sabor, está exquisito. Bueno, cocineros, cocineras y amantes del buen comer. Espero que hayas disfrutado este momento de cocina para todos en Ingredientes 791. Recuerda, cada semana tengo un nuevo video para ti. Aquí te dejo algunas opciones de videos interesantes. Hey, regáleme un like, pero también suscríbete. Y todo esto que hacemos para ti es solo por el gusto de cocinar. Y nos vemos hasta la próxima.